Hola, bienvenido a Cocinando con Yoli. Hoy te quiero enseñar dos formas sencillas y rápidas para preparar un queso fresco, rico y con pocos ingredientes. Tengo dos calones de leches, uno lo voy a preparar con la pastilla, pastilla de cuajo, y otro lo voy a preparar con vinagre, vinagre blanco o vinagre de manzana. Voy a comenzar haciendo el de vinagre, es muy sencillo, la leche tiene que ser la de las tapas rojas o leche entera, tengo aquí aproximadamente una taza de vinagre, de 3 cuartos o una taza de vinagre y sal al gusto. Aquí en la estufa de una olla voy a calentar la leche. La leche tiene que estar caliente, le voy a ir diciendo más o menos que temperatura. La leche hay que estarla moviendo de vez en cuando, para que no se pegue. Hay que estarla chequeando, chequea la temperatura. Han pasado 5 minutos más, o sea 10 minutos aproximadamente. Le muevo otro poquito. Ya casi, ven que ya la leche se está calentando, ya está echando bolitas. Casi un minuto o dos minutos más, le voy a poner el vinagre. Ya la leche está bien caliente. Ya la bolita, se acá está tirando un poquito de humo. Yo voy a usar una taza medidora. Esta es la taza medidora que he usado. Puede ser vinagre de vinagre blanco. Es recomendable, puede hacerlo con vinagre de manzana, pero es mucho mejor con el vinagre blanco. Le voy a bajar un poquito el fuego. Lo voy a poner a mitad. Y voy a comenzar poco a poco. Ahí le poniendo el vinagre. Moviéndolo. Y poniéndole el vinagre. Por parte. Le voy moviendo. Hay que estar moviendo, moviendo. Si ven, ya comenzó. Comenzó a cortarse solamente con una parte que le puse. Muevo un poco. Le pongo la otra parte. Voy por parte. Muevo. Esto es muy sencillo. Muy rápido. Le muevo. Le muevo. Ya casi, casi está cortando. Si ven el suero. Este es suero. Ya aquí depende la cantidad. Si yo quiero, ya solo uso un cuarto, un tercio de taza. Pero yo voy a usar la taza entera. Ya solamente me falta un poquito. Ya puedo apagar el fuego. Si ven, está soltando. Está separando el queso. Este es el suero de la leche. Voy a sacar un poquito la cámara. Miren. Entonces, vamos a esperar un ratito más. Movemos. Lo dejamos ahí un ratito más. Hasta que siga soltando. En lo que el queso con vinagre se enfría. Yo voy a preparar el siguiente queso. Un galón igualmente. El que va con la pastilla. La pastilla de cuajo. Para un galón de leche. Yo solo voy a necesitar la mitad de una pastilla. Esta pastilla la pueden conseguir. Si viven aquí en Estados Unidos. En cualquier tienda latina. Sea de Honduras o Guatemala. Ahí la venden. La pueden conseguir con el nombre de pastilla de cuajo. O pastilla para hacer queso. Tengo la mitad de mi pastilla aquí. Hay dos opciones. O la puede debaratar o moler. En un pañito así. O la puede deshacer con la leche. Pero es más fácil para mí. Molerla. Molerla así. O debaratarla. Igual que la otra. La pongo en una olla. A fuego medio. A tibiar. Se mueve un poquito. Aquí con el queso que va con cuajo. Hay que tener mucho cuidado. Porque la leche tiene que estar solamente tibia. Solamente matar el frío. De refrigerador. O es recomendable sacarla con tiempo. Y dejarla fuera hasta que esté tibia. Porque a diferencia de la del vinagre. Aquí no se puede calentar mucho. Yo solamente tibiarla. Quitarle la prácticamente la temperatura. Ya la leche se siente tibiecita. La probé aquí mi mano un poquito. Como cuando se lo va a dar a un bebé. Tibiecita. Le baja el fuego. Y le voy a poner. Le voy a poner la pastilla de cuajo. Le pongo un poquito de leche. Y luego se va echando poco a poco. Si tú tienes. Si tú ha hecho queso. Y tiene ya. Un poco de cuajo. Ahí puede disolver la pastilla. Pero si no. Ahí en la misma leche. La mueve. La va moviendo. Por un ratito. Un buen rato. Hasta que ya tú empiece. Esta es un poquito más lenta para. Hacerse que el de vinagre. La deje hay un poquito. Lo va moviendo de vez en cuando. Este es el queso con vinagre. Ahora lo voy a colar. Tengo un pasador. O un colador. Y un pañito. Pañito que esté. Bien así transparente. Que sea fácil. Para colar. Poco a poco. Se va colando. Después que termina de poner. Toda el agua. O el queso. Deja los unos minutos así. Para que se escurra. O también puede exprimirlo. Pero lo voy a dejar un minuto. Unos minutos en lo que está el otro queso. Lo voy a dejar que se escura. Ya el queso. Se escurrió. Si lo quieres. Aquí depende como lo quieres. Si lo quieres seco. Aquí estás suavecito. Si lo quieres más seco. Entonces lo puedes exprimir un poco. Si no. Quiere que quede así jugosito. Lo dejas así. El próximo paso es. Ponerlos aquí. Para ponerle la sal. Mira que rico se ve. Pero. Todavía no se le he puesto la sal. Voy a ir poniendo la sal. Poco a poco. La sal es al gusto. Y lo que hago es. Para que coja la sal. Coja más consistencia. Tengo que. Como amasar un poquito. Y irle añadiendo sal. Y probando. Este queso se siente riquísimo. Queda delicioso. Ya lo probé. Le falta un poquito de sal. Le va poniendo a tu gusto. Y lo va amasando. Ahora lo que voy a hacer. Que tengo. Es todo mordecito. No se morde. Pero. Son como una tacita para uso. Lo voy acomodando aquí. Lo voy aplanando. Lo va aplanando. Le va haciendo presión. Que quede parejo. Parejito. Y aplanadito. Para cuando tú lo saques. Cuando lo saques. No se rompa. Así. Continúa. Bien parejito. Ahora voy a preparar el queso. Con la pastilla de cuajo. Si ven. Igual que el otro. El de vinagre. Ya lo eché todo. Ahora lo voy a envolver así. Y lo voy a dejar que se escurra. Bien todo el agua que queda. Es agua. Es el suero. Yo voy a agarrar un poco. Si ven todo el suero. Voy a agarrar un poco. Esto es una forma más rápido de hacer el queso. Aquí tengo medio galón de leche. Agarré un poco del suero de la leche que quedó allí. Y luego le debarate un cuarto de pastilla. Porque para un galón es media pastilla. Pero para medio galón es un cuarto. Lo debarate. Se lo puse. Y de una vez. Se cuajó. Porque sin. Solamente con la pastilla dura más para cuajarse. Pero si. Cuando tú haces queso. Puede guardar un poquito. Del agua o el suero. Y entonces para el siguiente queso. Le debarata la pastillita en el agua. O el suero. Y es más rápido. Se te cuaja más rápido así. Ya dejé escubrir mi queso. Se siente suave. Si ven. Está suave porque no lo quiero. Muy seco. Ahora le voy a poner sal. Al gusto. La sal es al gusto. Se amasa un poquito. Para que la sal se pueda concentrar. Con su mano es bien limpia. La va amasando un poquito. O mezclando. O amasando así. Lo prueba. Está riquísimo. También de sal. Está suave. Ya saqué el queso del refrigerador. Lo dejé toda la noche. Para que esté más consistente. Este es el de cuajo. Con la pastilla. Da un poquito más. Y este es el de vinagre. Aquí lo pueden hacer de diferentes formas. Si quieren hacerlos así. Por eso hice esa. Una idea diferente. Y lo van sacando. Lo pueden congelar. Y lo van sacando así. Por parte. Lo voy a despegar un poquito. Para poderlo sacar. Tienes que hacer estos quesos. Porque están súper delicioso. Y cuando lo haga. Por favor. Déjame un comentario. Para saber cuál te gustó más. O el de vinagre. O el de cuajo. Cualquiera de los dos. Está muy rico. Lo voy a probar. Este es el de vinagre. Este es el de vinagre. Está delicioso. Y este es el de cuajo. Está riquísimo. Gracias por observar este video. Si todavía no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Dale me gusta. Y activa la campanita de notificaciones. Para cada vez que hago una receta. Te notifique. Gracias y bendiciones. Gracias y bendiciones.